Me acordó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo Junto a mi labor de la realidad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que le dieras su querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué creyéndote Mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños lección Que por fin aprendí cómo cambian Las cosas, los años Angustia de saber muerta ya La ilusión y la fe perdón Si me ves Lágrimear los recuerdos Me han hecho mal Palideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto Nuestro amor y duele comprobar que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarte destrozado el corazón Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí Las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños lección Porque por fin aprendí Porque por fin aprendí Cómo cambian las cosas Los labios Angustia de saber muerta ya La ilusión y la fe perdón Si me ves lagrear Los recuerdos me han hecho mal La ilusión y la fe perdón La ilusión y la fe perdón